Y aquí estamos una vez más, como todas las semanas, con este espacio que es único. Ningún otro medio en esta provincia, ni en este país, ni en el mundo, creo yo, tiene un especialista y un catedrático como el nuestro, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Buenas tardes, ¿cómo le va? Por fin, una vez que me dice el nombre completo. Todo completo, me lo grabé, me lo anoté y dije, no me puedo equivocar. Programa número 5, esta noche tenemos un evento de 500 personas, nunca pensamos que íbamos a llegar al programa número 5. Sí, ¿no? ¿Nunca pensó usted? En mi blog, no, nunca pensó. Yo tampoco. Porque la televisión en vivo me pone muy nervioso. Pero nada, muy contento de estar ya en el programa número 5 de Unlar TV, de Toma Nota. Sí, todo lo mediodía, lo de las redes, ¿cómo lo ha visto usted? Habla rotada de correos y cosas que me pide la gente, que nos pide que... Con esta cosa del revisionismo histórico, cada persona tiene como una cosa que le parece que no está bien en la historia y que quiere revisar. No nos vamos a poner a ver caso por caso, porque realmente se va un poco lejos. Claro. Pero vamos... Si uno se pone a hacerle caso a cada uno que dice cada cosa... Así que vamos a seguir por donde veníamos nosotros, por nuestro grupo de revisionismo, contando un poco de historia. En realidad el blog siempre era un poco más amplio. Nosotros íbamos a hacer otras cosas más, así que no nos vamos a quedar solo en el histórico, sino que vamos a quedar estigmatizados en el historiador y... Y usted un montón de otras cosas. No solo yo, sino el equipo que me respalda. Así que somos mucho más. El equipo es presente acá. Sí, hay mucha gente acá que... Que ha venido a vernos. A mí me da la impresión de que recién lo conocen a usted igual. Y bueno, yo soy una persona muy famosa. Posiblemente usted no me conozca porque andamos por ámbitos diferentes y yo soy mucho menor que usted. Entonces andamos con los chicos en otro ámbito. Sí, son bastante jovencitos acá, estudiantes de comunicación que nos están visitando. Que vienen a tomar de ejemplo. Que lo vienen a tomar de ejemplo. Las profesoras los están retirando. Por favor, huyan de acá. Esto no es lo que hay que hacer. Es verdad. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a seguir. El programa pasado por una cuestión de tiempo, ahondamos poco en lo que habíamos planteado, que hablábamos de una hermana, no nos reconocía, sino poco comunicada, del mismísimo Facundo Quiroga, de Juan Facundo Quiroga, su hermana que era Shirley Quiroga. Sí, me encantó el nombre. Me he encontrado con otros libros. Pero a partir del programa pasado hay gente que se ha puesto, que me ha salido a retrucar y me ha dicho que no se llamaba Shirley, Shirley como nosotros lo escribimos ahí, sino que posiblemente se llamaba Rita y había una deformación porque era Shirley, que era media, que era como una, pero eso es un revisionismo sobre revisionismo que no lo vamos a permitir directamente. Claro, no. En nuestro espacio no lo vamos a permitir. No, 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 yo lo tengo anotado, usted ha visto las cartas, las cosas, nosotros habíamos traído en la semana pasada algunas cartas. Tengo los cuadernos. Usted va agregando elementos a esto, me imagino. Sí, cosas que me voy descubriendo en otro momento. Ay, muéstrime. Son los mismísimos. Se los muestra a usted, pero usted no los muestra en la cámara, por favor. Bueno. Porque son documentos, esto no ha pasado por el escribano, que ha rubricado, sí, las otras cosas que hay en la caja, pero esto es maravilloso. El escribano, que les cuento que nadie conoce solamente él, pero bueno. No me diga eso, porque yo siento que esto está rubricado. Son los cuadernos de Shirley, se llaman esto. Se llaman los cuadernos de Shirley, ah, je. Pero yo quiero decir el año porque... Con los cuadernos... Quiero decir el año. Shirley era una adelantada, sí, por favor. 1870. Claro. Para mí, viste, usted lo sacó en un museo, discúlpeme. No, no, pero mire usted lo que dice ahí, son los de ella, los que estamos mostrando. Ay, me muero. Lo que ella había escrito, eran sus cartas, porque ella se escribía con Mercedita de San Martín. Sí. Habíamos hablado de Mercedita, qué lindo encanto tiene tu recuerdo de Mercedita. Sí. Mercedita, la Mechi, le decía ella. Mechi, su amiga, su compinche. Era muy compinche. Claro. Scary, le decía. Scary. Ella tenía un problema de... No había mucha comunicación, como ahora, que es una cosa mucho más rápida. Sí. Había telégrafo, era lo más rápido. Era carísimo, pero ella era la hermana de Facundo. Y yo soy la hermana de Facundo. Y no lo hacía ella. Tenía un tendido para ella. Claro. Porque el telégrafo, el telégrafo era con código Morse. Ajá. O sea, que el mismo cableado era el mensaje para todo lo que estaba a lo largo del cable. O sea, que para el chusmerío no estaba bueno, porque el tipo de la... De la cabina de Chucky se enteraba de lo que le pasaba a uno. Entonces ella tenía un cableado aparte. Que le había dicho a Facundo, porque Facundo le había que cumplir algunos caprichos. Ponerme un cableado, ponerme un cableado. Para chusmear. Después lo usaban de... Ya Facundo lo había creado para hacer sus cosas de... Claro. Sus negociados. No, digamos negociados, porque vamos a quedar mal al tigre de los llanos. No, tigre patriótica. Sí, patriótica. Este... Y ella se comunicaba con Merceditas. Con Merceditas tenían un código porque... ¿Se acuerdan que yo le dije que era que había... Parece que había... Discúlmeme que el revisionismo es dinámico. Ajá. Descubrimos. Al principio... No, no, sí. Descubrimos que estábamos errados completamente. Todo lo que dijimos en el programa pasado, quiero que se olvide. ¿Por qué? Porque nos metimos... El primer programa también. Vaya, borrán. ¿Se pueden borrar las cosas de las redes? ¿No saben? Sí. Bueno. ¿Y lo queda? Hay gente ya capturada. Sí, ya. Bueno, porque hay... Estamos en torno. Hay algunas cosas que... Sí. No viralicen mucho. O denos la posibilidad de la fe de rata. Vamos a hacer un programa especial donde vamos corrigiendo los errores de los... Podemos hacer. ...de los otros programas. Sí. Vamos a hacer un... Con la cuadrícula. ¿Seguro que ya llegamos con la cuadrícula? Sí. Son mentiras. No está lluvito en la cuadrícula. Pero lluvito fue mucho después. Y siempre parecía raro porque si bien hace mucho... Pero para mí está de siempre. Claro, para mí también. No, pero vino otro historiador, el señor Adrián, el Mercado Reynoso, que es mi referente. Sí. Que es mágister, el mágister de la vida de Dios. Claro, da la impresión de que yo por lo que vi en la red, que usted se, digamos, conversa, intercambia ahí con otros conocedores. Sí, sí, con el señor Mercado Reynoso, con el doctor Mercado Reynoso. Sí, sí, sí. Que no hay más títulos que los que tiene el doctor, de doctores, de mágisteres, de las cosas. O sea, la ULAR tiene que hacer unas cárcelas nuevas para ver si le pueden dar algo. Ajá, bien. Bueno, es mi amigo el bata. Entonces, yo soy como, es como mi maestro absoluto. Yo quiero llegar a hacer eso. Claro. Ah, bueno, por fin a alguien que usted admiro porque... No, no, yo admiro a mucha gente, yo admiro a mucha gente. A él, a Donald Trump. Ya me voy a acordar de algún otro. Bueno, lo dejemos a Donald Trump y sigamos con Facundo, con nuestra historia, nuestras raíces. La hermana menor de Facundo, una hermana menor que se llevaba mucho con Facundo. Facundo es una hija extramatrimonial, no es de la mamá. Es de don Prudencio Quiroga, que es el papa de Facundo, pero no es de la mamá de Facundo. Entonces, la chica es Quiroga. Está bien. Shirley o Rita Quiroga. Quiroga. Rita. Me he quedado con eso, porque para mí, yo le digo Shirley y ya se lo digo cariñosamente. Porque me ha gustado. ¿Te gusta cómo viene hoy? Me encanta, me encanta el look. Vengo de un bautismo. Ah, de un bautismo. Sí, sí, sin pantalones. La ves un bautismo. De shorts. No voy a mostrar para abajo porque la gente... No, no quiero... Pero, no mire. Bueno. Pero vengo de un bautismo. Si no quiere ver nada. No, sí. Sí, sí. Shirley Quiroga, nuestra amiga Shirley, que se radicó en Córdoba, que vivió en Córdoba, que como todos sabemos, el riojano que está en Córdoba, ahí se pone un poco... Citadino. Sí, sí. Y se cargaba con Mercedes, Mercedes que iba y volvía de Mendoza. Y en esa época, para ir y volver de un lugar a otro, era un despelote porque no había nada. No había avión, por más que plata que tenías, no te tenías en carrera. Ahí te igualaba, digamos... Con el tren, con el que sea. El camino. Más o menos caballo era la diferencia que tenía. O te vives en alguna que iba mucha gente, así que bueno. Pero siempre se... Pasaba por Córdoba, chusmeaban un poco y todo. Y por eso mi confusión es que Shirley le había tenido una aventura con San Martín, que era el padre de Mercedes. Me parece una locura a mí, porque era más o menos de la misma edad. No, se ve que era una localidad que se llamaba San Martín. Lo que yo era yo. Que ya se llamaba como... O sea, su novio estaba en San Martín. En San Martín es chico... Hulape para allá. Sí, sí, exactamente. En San Martín, que incluso por eso a San Martín le gustaba mucho la rioja, porque había un departamento que se llamaba como él. Como él, claro. Él venía cada rato. Que en la rioja tenemos otra confusión. ¿San Martín venía cada rato a la rioja? Sí, San Martín pasó muchísimo por la rioja. Cuando él, cuando... Lo de la campaña de la conquista de América. Sí. Que él cruce Chile, cruce los Andes. Pasa por la rioja, por Pircas Negras. El paso de Pircas Negras lo habilitan, porque hay toda una versión... O sea, no pasó por Mendoza. Hay toda una versión de que va a Mendoza, que las hace a las... Que hagan la bandera, que las pone a coser a las tejedoras de Mendoza. Que él habrá ido con... Chicas, pueden coserme esto, qué sé yo. Porque con los muchachos tenemos que... Todo ha sido en la rioja. En la parte de Binchina, en esa zona. Que era por donde cruzaba. Claro. Y pero como el paso del Mendoza tenía los túneles. Era como un marquetinero, qué sé yo. Decidieron promocionar... Era más todo decir. Son cosas del villiquen. No han mentido mucho. Desde que éramos chicos no han mentido mucho. Hay que cuestionar la historia. A eso voy yo. Y le digo a los chicos, a los clientes que están aquí. Cuestionen la historia. Que no se queden en esta cosa que nos dicen los profesores. Bueno, los profesores, sí. Pónganle aquí el profesor. La profesora, mira. Pero cuestionemos la historia. Si no, el profesor no me va a dejar salir de acá. Así que bueno, nosotros estamos preparados para eso. Para cuestionar la historia. Yo lo que quiero decirle. Lo de Shirley, bueno, al final nada. Todo. Mire, usted es pura zanata. No, no, no. Son ya interpretaciones. Pero esto es dinámico. Yo le dije, la historia es dinámica. Sí, la historia es dinámica. El programa es dinámico. Nos estamos quedando sin tiempo y usted no me dijo nada. Bueno, sí me dijo un par de cosas. Le dije que Shirley con San Martín no pasó nada, que fue todo un rumor, que no lo tomen a mal, que del Congreso San Martín ya no me están matando a mensaje, que realmente él había sido fiel a su esposa, que estaba todo bien. Que nada, fue un malentendido nuestro. Vamos a ver bien quién era. Tenemos acá las cartas, lo vamos a reinterpretar y no era con San Martín. Bueno, busque otra cajita después para recibir todas las cartas de documentos que le van a llegar. No, por favor. Porque con toda la información que usted está dando. Mire, me le digo lo que tengo acá. A ver, a ver, viéndame el próximo programa. Dígame, ¿qué va a haber el próximo? No, no, no. Acá están los libros. Esto está impreso en el año 1818. Todavía no existía la tinta. Está impreso con sangre de indígena. Si yo le creo, por los años que ve ahí, le creo. Le voy a creer. Le voy a poner un voto de confianza. La mismísima confusión de Julio Argentino Roca en la campaña del desierto. Que también había pasado por acá. Ah, bien. Bueno, le tomo nota de eso. Tengo un programa sociológico la semana que viene. Bueno, me gusta. Me pueden escribir al correo que sale acá. Acá. Ahí. Ah, no lo ven ustedes porque está acá. Bueno, escríbanle o véanlo por nuestra página web, por nuestras redes sociales, www.unglartv.com.ar. Estamos en todas las redes, búsquennos. Mientras tanto, vamos a esperar al próximo miércoles a la una de la tarde. Nos volvemos a encontrar por la pantalla de Canal 9. Por supuesto, usted está invitado. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Chau, gracias. Gracias a vos. Chau. Aman Onda. Ets. People. Grieving K use LoX. The B Y Y Y Y Yo